Nos metemos en la sexta serie con el piloto en Braves Quiré, Matías Ollola en la cuerda interna con Agustín Auxili, con un auto nuevo, con el Tato García López y con Yaguito Sabanés Petrachi, Nahuel Marcos y con Tutti en la segunda, se va a largar, largaron Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli Intenta recuperar a Ollola en los metros con Agustín Auxili, lo hace de excelente manera El Chapo, el Chapo, el Chapo, es el puntero en la recta, apuesta que bueno lo de Agustín Segundo está tercero, Yaguito Sabanés, se quiere tirar cuarto, Gastón Petrachi No entra bien Auxili en la 3-4, por eso trata de esquivarlos, Sabanés por todos lados Pasa Ollola, pasa Auxili, se le van a tirar por adentro Petrachi y el Tato García López A la chapa, los muchachos, ¡ay! Zapó Auxili, ve que lo agarre al medio Petrachi Que salta a la segunda ubicación, ¡qué lindo! Está el Baile por el segundo puesto En el Atacuarita por ahora, es el segundo, mientras los mata en la punta El Chapurín Matías Ollola, pasa Matías, ¡ay! Está el sobrepaso de Agustín Auxili A la salida de la 4, para hacer el nuevo segundo, encuentra el radio de Giro Y se escapa en el segundo puesto Color Shop, le damos color a tu vida, desde nuestras 5 sucursales El Tato García López es el que ataca, ahora lo tiene entre ceja y ceja A Petrachi, le va a tirar por adentro, quiere apoyar, no le alcanza Pasa Ollola, pasa Auxili, ahí está el Petra y va el Tato a tirarse a la curva 1 Esta vez sí quiere caño con caño, no le alcanza, le sale Petrachi Y vuelve a acelerar en la recta, así de carga García López Todo esto lo mira, un espectador de lujos, Sabanés en la quinta ubicación El puntero, el puntero que iluminó a la pancarta de última vuelta de carrera Y por fin se apoyó, el Tato lo midió, lo midió y se decidió, es el nuevo tercero Lo dejó cuarto a Petrachi, va a destrumpar un poquito Auxili a la salida de la 2 Pierde mucho tiempo pero no la posición, buen triunfo a Ollola Para seguir ilusionado con pelear el título, bien el piloto empleado de Giro Va a ganar, ganó, ganó el Chapu, segundo Agustín Auxili